Sabah al gel, ya estamos día martes, bueno, ya ayer no les grabé nada, grabé simplemente hasta el momento que hemos comido, luego ya nos dio, como yo digo, el mal del puerco, que cuando uno come ya le entra la gana de tumbarse, de relajarse, de poner la tele, de ver, yo no soy mucho de ver tele, a mí me gusta ver YouTube, soy consumidora de YouTube, voy a poner aquí el teléfono, soy, me gusta mucho ver los vídeos de viaje, tipo los canales de Luisito Comunica, veo muchos reportajes de, ahora me ha dado por ver muchos reportajes de mi país, lugares, gente extranjera que viaja a Paraguay, me ha dado por ahí, ahora estoy así como viendo, y veo algunos canales de blogs, me gustan mucho los blogs de mexicanos viviendo en Estados Unidos, lo que voy a hacer ahora, me he arreglado, para salir voy a ir a tomar un café con una amiga, yo ya he desayunado y todo, pero bueno, para sentarnos, conversar un poco, y también voy a aprovechar para ver si me llego al supermercado ahí de Torre del Mar a comprar, que a mí me gusta mucho comprar el saco de patata en sopeco, suelen traer de 15 kilos un saco por 5 euros y pico, 6 euros, el saco de 5 kilos, así que bien, y como no tengo ya patata, entonces voy a aprovechar y a ver si me acerco también, y es todo, por la tarde iré a recoger a las niñas, y pues nada, eso es lo que es el plan de hoy, hace solecito, hace buen día, y nada, vámonos. Bueno, pues aquí estamos. Estamos en el Parque María Zambrano, que está cerca de la casa, es miércoles, hoy es día feriado aquí en Vélez Málaga, por el Día de Andalucía, bueno, Vélez Málaga y toda Andalucía, y nada, hemos venido un rato al parque, hace un solecito bueno, lo que pasa es que hay aire, y en las sombras es bastante fresquito, nada, vamos a acercarnos a mirar los patitos. Ay, hay una tortuguita también. Mira, está sacando la cabecita ahí, a ver si acerco más la cámara, se vea ahí. Está escondido. Está la tortuguita, está la tortuguita, ¿me te puede tortugas aquí? No sé. Debajo del mar. No sé. Eso no es un marco de frío. Bueno, ahora ya es mediodía, nos iremos a la casa, yo creo que voy a hacer una tortilla de patata, y ya está, tampoco hay mucho que hacer hoy. Mira, ahí viene. Mira, ahí viene. Bueno, pues por aquí ya son casi las 8 de la tarde, de la noche, tarde noche, y lo que voy a hacer es prepararme una manzanilla, porque últimamente todo lo que como me causa acidez en el estómago. No sé, es como que no digiero bien, me causa todo acidez, y no sé por qué razón. Así que, incluso, os digo más, es que ni he comido al mediodía, sobre las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, me comí un trozo de tortilla de patata, porque al mediodía es que no tenía hambre para nada. Y ya os digo, me comí un trozo, y eso me ha causado acidez. Y ahora como voy a hacer una manzanilla, y ya con eso tengo el día. Ya no puedo comer más. Es como que últimamente todo lo que como me sienta como una batada en el estómago, como si comiera piedras, la verdad. Aquí, en esta capa, suelo poner todas mis infusiones. Soy una amante de las infusiones. Tengo aquí de todo. Pero ahora, voy a tomar una manzanilla. La voy a poner doble. Manzanilla doble. Ok. Tengo aquí té verde. Esto lo tomo bastante. Compré del Mercadona, dormir, y también me gusta este. A ver, que os enseñe. Este que es relax. Te voy a quitar de su troja, y ya lo voy a comer. Mira, este del Mercadona, lo tomo bastante, que... Por la tarde me gusta tomarlo así, infusiones y café. Intento, si no es un día especial, así que quede con mis amigas a tomarme un café. Intento no tomar café, porque ya de por sí me cuesta dormir. Y si me tomo un café, pues ya tengo la fiesta toda la noche. Y si me tomo un café, pues ya lo tomo un café. y vamos a tomar mi tecito por aquí y vamos a tomar mi tecito por aquí y ahí están las niñas patinando y yo estoy aquí sentada la verdad que hace aire pero no es un aire frío es el viento caliente como terreno o algo y hace un buen sol bueno por aquí tengo patatas roceadas y ahí tengo voy a esperar que hierva tengo carne, cebolla y tomate y le echo especias, almendras fritas y machacadas y ajo y nada se deja hervir bien y luego ya por último se echan las patatas bueno voy a preparar el harsha y aquí tengo una cucharada de mantequilla voy a hacer mini harsha tengo dos levaduras de 7 gramos un vaso de leche a temperatura ambiente también voy a echar un poquito de aceite más o menos esta cantidad azúcar, una cucharada y sémola fina sémola fina esta la compré de Marruecos pero bueno en el carnicero también se vende como se dice por kilo mirad esta es la textura que tienen que tener blandita y nada vamos a dejar reposar nada unos minutillos para que absorba bien la leche que le hemos echado y ya haremos los moldecitos bueno mirad voy a usar este molde que es la tapa del cola cam y aquí tengo voy a hacer en la plancha aquí tengo un poco de sémola para empolvorear y no se pegue y vamos a ir haciendo poco a poco vamos a ir un poco de sémola hay un poco de sémola y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.